Carlos Clavijo, representante de los trabajadores del Banco de Previsión Social, gracias, buen día por estar. El gobierno ha anunciado en las últimas horas una serie de medidas, pensando por ejemplo en las unipersonales que están en el literal E, en los monotributistas. Vamos a explicar un poco cuáles son las características, Carlos, de estos beneficios. En el caso del monotributista, ¿en qué consiste el beneficio que ha anunciado el gobierno? Bueno, primero, buen día, muchas gracias. Sí, el monotributista de literal E va a tener un beneficio, según lo ha anunciado por el gobierno, de 6.800 pesos dividido en dos meses. No es reembolsable. No es reembolsable. No se reintegra. Es un subsidio que se da sin devolución. Exactamente, es un subsidio sin devolución. Es decir, sería como parecido al seguro de paro que tendrían los trabajadores dependientes. Bien, ¿cuántos monotributistas están con este beneficio? Bueno, según los números del Ministerio de Trabajo, son unos 87.000 aproximadamente los que recibirían el subsidio. En realidad, ellos dicen que va a haber 10.000, pero en total, todos los monotributistas son unos 87.000. Perfecto. ¿Y estamos hablando de qué sectores? Y los sectores más vulnerables serían los sectores que tienen, literal E vendrían a ser, por ejemplo, aquellos que son cuidacoches, por ejemplo, que están registrados en la seguridad social, los pequeños comerciantes sin local, es decir, que venden en la calle y son monotributistas registrados. ¿Dónde puede dirigirse la persona que tenga este beneficio para acceder a algún tipo de trámite presencial? ¿Es por la web? ¿Cómo es? Eso es por la web, a la página del Mides, según lo que dijeron ellos. No tiene que ver, en este caso, el Banco de Previsión Social, es directamente con el Mides. Y bueno, ahí es donde se tramita, a través de la web, esa prestación. ¿Y se supone que ya está activo este mecanismo? En realidad no hay reglamentación, si bien se están registrando, les va a llevar a un proceso la reglamentación, eso lo va a tener que realizar por parte del gobierno, la instrumentación en conjunto con el Mides para poder llegar a ese beneficio, porque si no va a ser muy difícil. Se suponía que era esta semana, según lo ha anunciado por el gobierno. En el caso de las unipersonales, ahí también hay un subsidio, ¿qué características tiene? Sí, el subsidio son préstamos blandos de 12 mil pesos, los cuales van a ser reembolsables, eso sí. Y bueno, es para tratar de pasar por este periodo, por lo menos los primeros dos meses de este periodo tan complicado, pero ellos sí van a tener que reembolsar. Ahora, ¿cuántos préstamos blandos se dan en dos veces? ¿Son dos veces de 12 mil? Son, por lo que plantean, pero como no está la reglamentación, por lo que plantean son dos veces 12 mil cada uno. Y después eso se devuelve en cuotas, ¿no? En cuotas. ¿Y a partir de cuándo empezaría la devolución de esas cuotas? Tampoco está implementado nosotros como Banco de Previsión Social, esos números los maneja más el Mides que el Banco de Previsión Social, Perfecto, perfecto. Vamos a hablar de los seguros de paro, ¿no? Más de 90 mil solicitudes de seguro de paro desde el 13 de marzo hasta hoy, ¿no? Sí, exactamente. Esas son solicitudes, Carlos, pero ¿cuántas de estas solicitudes siguieron el curso de seguro de paro? Bueno, todavía... ¿Cuántas aceptaron? Ahí va, todavía no se tiene el número justo porque tiene que correr un proceso en el cual algunos tienen derecho, otros no tienen derecho. Un mes normal en el Banco de Previsión Social, aproximadamente el 80% termina teniendo el beneficio. ¿Por qué? Porque recordemos que hay trabajadores que no llegaron a los jornales suficientes para generar el derecho. Ahí va, explícame eso porque es importante. No todos acceden al seguro de paro porque sí, tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, los requisitos son los siguientes. Un trabajador mensual en el último año tiene que estar 120 días en planilla. Y un trabajador jornalero tiene que hacer en el último año 150 jornales efectivamente trabajados en cualquier empresa que haya trabajado. Sumar 150 jornales le daría el derecho. Además, ¿por qué no todos terminan con un derecho? Porque también aquel trabajador que tiene multiempleo y trabaja en el ámbito público y en el ámbito privado, por el ámbito privado si va al seguro de paro no tiene derecho al seguro de paro. Aquellos jubilados, por cualquier caja, pasaría exactamente lo mismo si trabajan en el ámbito privado y aparte están jubilados. Por ejemplo, algo muy común, los trabajadores, los policías, los militares que a su vez tienen trabajo privado, ellos no tienen derecho lamentablemente al seguro de paro. ¿Cuál es el trámite que debe realizar? ¿Lo hace el empleador o lo hace el trabajador? Lo hace el empleador a través de la web. Tiene que poner el último día trabajado, tiene que poner que va al seguro de paro el trabajador y automáticamente el trabajador genera el derecho si es que le corresponde. El trabajador tampoco tendría que ir a cobrarlo a ninguna sucursal si vincula la tarjeta de cobro que tiene, y esto es muy importante para que no hayan aglomeraciones, la tarjeta de cobro del banco o la cuenta del banco, vincularla con las prestaciones del Banco de Previsión Social. Muchos ya la tienen porque han cobrado en los últimos dos o tres años, han cobrado prestaciones a través de ese sistema, pero el que no la tiene, estaría bueno que llame a su banco y que vincule esa tarjeta o esa cuenta con el BPS para que la prestación vaya directo a su cuenta y no haya otro trámite. Bien, después está este seguro de paro parcial, que es diferente. ¿Cómo viene trabajando el banco con esas solicitudes? Bueno, recordemos que está el seguro de paro normal, que es solo para jornaleros. En este caso se implementó este seguro de paro parcial, que abarcaría un montón de aspectos diferentes. Nosotros, la representación de los trabajadores, vemos que debería de ser, según cómo está redactado el decreto, para todos los trabajadores, tanto mensuales como jornaleros. En ese caso, sería para aquellos que hayan agotado en este periodo el seguro de paro. Por lo tanto, el seguro de paro parcial, tradicional, no abarcaría eso. Por eso decimos que es para mensuales y jornaleros, porque si fuera solo para mensuales, quedarían los jornaleros afuera, aquellos que agotaron el seguro de paro. Este seguro de paro se extendió hasta mediados de mayo, es decir, por un mes más. Y a su vez, este seguro de paro no quitaría los créditos que generaste cuando generaste el seguro de paro. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés derecho al seguro de paro normal, generaste el seguro de paro, por tener este seguro de paro no te consume eso. Es decir, es una herramienta muy buena, por eso decimos que tiene que abarcar a todos, para el post, al otro día, el día después de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, porque podría generar que el vínculo laboral con los trabajadores siga dentro de la empresa y extender un poco más el tiempo del seguro de paro hasta poder mejorar económicamente, porque todos sabemos que después de esta emergencia sanitaria vamos a tener una emergencia económica y social que vamos a tener que atender. Y creo que es una herramienta muy buena esta de la extensión de seguro de paro. Bueno, lo que está provocando son los niveles de solicitudes por despido también, Carlos, ¿no? Porque dentro de lo que son los seguros de paro, está la categoría del que pide el seguro de paro porque la empresa se resolvió o cerrar sus puestas o despedir, no es que el trabajador va a regresar después de este periodo de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo están manejando esa situación? Sí, exactamente. En marzo casi 6.700 trabajadores en despido. Es un 8% del total, es bastante, para nosotros es demasiado. Creemos que ahí el Poder Ejecutivo, el PCNT y organizaciones sociales salieron en defensa de que las empresas no tomen esta situación para hacer alguna reestructura. Por lo tanto, creo que de todas partes salió esa voz y dio resultado porque en los primeros cuatro días de abril, donde ya tenemos 28.620 solicitudes de seguro de paro, un 3,2%, un 3,3% solamente son por despido. Estamos hablando igual de 1.074 personas más que el mes de marzo. Es decir, en total estamos en 7.700, 7.800 personas. Para ir cerrando, habría como una presunción de que algunas empresas aprovechan esta situación de pandemia para limpiar sus plantillas, o bajar el número de trabajadores, tomándolo como excusa. Sí, exactamente, porque si una empresa no cierra las puertas definitivamente, podría tomar el seguro de paro por suspensión, que son cuatro meses, ver la situación y en el caso de que tengan un perjuicio económico al tiempo, después de esos cuatro meses, pueden cambiar la carátula y pasarle a despido. Por lo tanto, si es un trabajador que tiene menos de 50 años, se le daría dos meses más de seguro de desempleo y quedaría el caso al despido. Y si es un trabajador mayor de 50 años que tiene un año de seguro de paro, se le darían los ocho meses y cambiando la carátula, muy sencillo, y no haría desde el principio despedirlo. Por eso decimos que en algunos casos puede ser, pero creemos que en muchos casos fue por restructura. Carlos, un número, una dirección para que la gente pueda averiguar, porque hay muchas cosas que todavía no están cerradas y no están claras. Es decir, ¿dónde puede llamar? ¿Un 0800? ¿Es por la web? ¿Cómo se están manejando? Bueno, al BPS por la página web. Entra a la página web y hay un montón de trámites en línea. El 0800-0277 por el tema de seguro de paro, seguro de suicidio por enfermedad. Y también aquel que tenga contrato de usuario, contrato de persona, que en estos momentos sería ideal que todo el mundo lo hiciese, puede averiguar automáticamente en trámites en línea. El usuario de persona es muy sencillo de obtenerlo. Va a un hábitat, red pago, anda y pide al usuario de persona. Tiene que tener un correo, entonces le van a dar una contraseña. El usuario de la cédula de identidad le van a dar una contraseña que antes de las 24 horas tiene que ingresar, cambiarla, ya puede ver todos los trámites, inclusive aquellos que van al seguro de paro, para saber si tienen derecho, para saber cuándo cobran, cómo cobran, qué cantidad cobran. Y bueno, es muy importante. Muchísimas gracias por la presencia hoy. Por favor. Que tengas buen día.